Bueno, yo me pongo de pie, son muchos años de docente, me cuesta muchísimo estar sentado ahí, así que me disculparán si voy, vengo, me muevo un poco, pero la idea es que podamos charlar un poco, ya entrando bien en tema, sobre todas estas cuestiones de la realidad aumentada, la realidad intervenida, que es un concepto que estamos introduciendo recién. A partir de, es decir, presentar primero un modelo, que es lo que vamos a hacer ahora, que intenta clasificar, definir y organizar un poco todas estas terminologías y estas cuestiones que no tienen por ahí un criterio unificado de denominación. Desde lo académico siempre tenemos esa necesidad o ese interés por clasificar todo, por armar modelos, por meter todo en cajitas y las cosas lamentablemente o afortunadamente se resisten a ser metidas en cajitas como a nosotros nos gusta, pero académicamente no podemos negar que es una costumbre, una tradición útil. Y por otro lado nos da un lenguaje común para poder entendernos acabadamente cuando intercambiamos información, sobre todo en todas estas cuestiones que se han vuelto absolutamente interdisciplinarias. Yo vengo del campo de la tecnología, originalmente por lo menos, esa es mi formación primitiva, pero después uno se va moviendo por distintos campos. Yo trabajo en lo que es convergencia entre arte, ciencia, tecnología, o como me gusta decir a mí, arte, ciencia, tecnología y sociedad, porque en realidad el sentido que le veo a todo esto es la aplicación de todas estas tecnologías, no por las tecnologías mismas, no por la evolución misma, sino por el beneficio que deberían y que a mi juicio todavía no están trayendo la medida debida a la cuestión social. Pero bueno, en ese camino estamos, en eso trabajamos y la idea ahora es ponernos un poquito más técnicos y tratar de entender este modelo que estamos proponiendo, simplemente como para que a partir de la presentación de eso y de tener un lenguaje común, podamos dedicar los últimos 15 minutos de la charla a verlo desde el punto de vista del tratamiento de la información, de lo periodístico propiamente dicho y demás, donde voy a contar con ustedes, que son los especialistas, a ver si podemos sacar alguna conclusión nueva, algún elemento que puedan aportar y que podamos discutir entre todos sobre el impacto que estas tecnologías están proponiendo, o mejor dicho, el impacto que se producirá a partir de lo que estas tecnologías están proponiendo y de las posibilidades técnicas que dan y desde todo punto de vista, como decía recién el rector, desde el punto de vista inclusive ontológico y demás, ¿no? Así que bueno, vamos a meternos un poco en tema, si quieren hacer preguntas pueden interrumpir, no hay ningún problema y después sí, al final vamos a poner un poco más en debate. Primero les voy a presentar este modelo, que es parte de mi trabajo en mi doctorado, es decir, es mi tema de tesis doctoral, con el que empiezo a trabajar hace unos tres años aproximadamente y después de la presentación de ese modelo podemos ver cómo impacta esto en las cuestiones que son de interés hoy del foro, ¿no? Bueno, básicamente vamos a hablar de todo esto, vamos a tratar de clasificar y explicar las diferencias que tenemos entre todos estos conceptos, ¿sí? Desde el más conocido de realidad virtual, que tanto auge ha tomado en los últimos años, hacia la realidad aumentada, la realidad modificada, que es la realidad mixta y hasta donde está este gráfico que es la realidad mediada, que es, digamos, básicamente lo que es más conocido. Después, quizás un poco menos difundido fuera de los ámbitos técnicos, está lo que es la virtualidad embebida, la intervención robótica que proponemos nosotros y esta realidad intervenida, que es como el macro conjunto que nuclearía todas estas cuestiones tecnológicas, ¿sí? Así que vamos a tratar de ir pasito a pasito, viendo qué entendemos por cada una de estas cosas. Voy a dejar por acá un relojito, así no nos pasamos demasiado, en beneficio de los oradores que vengan después, ¿sí? Bueno, vamos a ir recorriendo este diagrama de Ben, desde adentro hacia afuera, desde acá hacia afuera, y vamos a ir tratando de analizar cada una de estas cosas, ¿sí? Algunas más conocidas nos vamos a detener menos, por supuesto, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la realidad virtual. Creo que ya a esta altura todo el mundo conoce alguna de estas formas y ha experimentado alguna de estas formas de realidad virtual. Si tenemos que definirla de alguna manera un poco más estricta, un poco más rigurosa, entendemos por realidad virtual aquella en la cual los sentidos son absolutamente reemplazados por estímulos generados por un sistema virtual, por una computadora generalmente, en cualquiera de sus formas, ¿no? Digo, teléfonos, tablets, todo ese tipo de dispositivos con una pantalla, o dispositivos dedicados, como puede ser el caso de Oculus Rift, o algún que ahora después vamos a ver un poquito más en detalle. Es decir, pero la idea de la realidad virtual, y esto es lo que la va a diferenciar de las otras formas de realidad intervenida que vamos a ver, es que en la realidad virtual se busca el reemplazo completo de los estímulos sensoriales por estímulos sensoriales que son controlados por el sistema. Lo que uno ve, lo que uno oye, y eventualmente si se trata de algún simulador o lo que uno percibe físicamente, son administrados completamente por el sistema y lo que vemos no existe en forma real, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de realidad virtual nos referimos exclusivamente a eso. Después vamos a ver qué variaciones o alternativas nos presenta la realidad virtual hoy. Yéndonos un poco más afuera de ese diagrama de Benz Central que hablábamos, en el cuyo interior estaba la realidad virtual, tenemos las distintas formas de realidad aumentada o de realidad expandida, la denominación es indistinta, ¿sí? Que son aquellos sistemas donde hay una percepción directa del mundo real, es decir, lo vemos básicamente, la mayoría todavía de estas tecnologías, la percepción está basada siempre en la visión, ¿sí? Si bien hay otros sentidos que intervienen, generalmente son secundarios, por ahora la principal forma de percepción es visual, y en el caso de la realidad aumentada o la realidad expandida, lo que tenemos es una visión directa del mundo real y sobreimpresa de alguna manera o interponiéndose entre nuestra visión y el mundo físico, el agregado de información digital complementaria, ¿sí? Entonces, esa diferencia de la realidad virtual en que no dejamos de percibir la realidad física, digamos, por llamarla de alguna forma. Simplemente esta, por eso de ahí lo de aumentada o expandida, lo que hace es agregarle información que hasta ahora no era evidente. Entonces, yo miro un objeto y dentro de ese objeto puedo ver, o flotando alrededor, o en forma de menú, o en forma de texto, como habrán visto, infinidad de demostraciones, puedo ver información complementaria, sea con un propósito comercial, sea con un propósito artístico, sea con un propósito técnico, en el campo del diseño, que es donde yo trabajo, se volvió importante la posibilidad de ver detalles del diseño que antes estaban ocultos, ¿sí? Uno trabajaba en el diseño produciendo una serie de salidas, digamos que eran planos, información complementaria, si se trata de una máquina o de un diseño mecatrónico, de lo que fuere, tenemos instalaciones eléctricas, si hablamos de un diseño de arquitectura, tenemos instalaciones de servicios, cañerías, etcétera, etcétera, que no estaba visible, esa información solo estaba disponible para un experto que la encontrara en primer lugar, que encontrara los planos, etcétera, etcétera, y que tuviera alguna formación para poder acceder a esa información. Este tipo de dispositivos lo que permite es hacer evidente esa información producida en tiempo de diseño, llevarla al uso diario inclusive del objeto, porque un usuario de un determinado dispositivo puede, por ejemplo, ver el manual y ver el interior y ver funciones ocultas y una serie de cosas a través de este agregado de información de origen digital o sintético sobre el mundo real. Hay otra forma de realidad expandida, que es la que se da a llamar realidad expandida móvil, que es el mismo concepto que veíamos antes, pero la percepción del mundo real o de lo que tenemos visible realmente no es directa, es decir, no la vemos a través de un anteojo transparente como en el caso de las Google Glasses o la que veíamos antes, las de Microsoft, sino que la percepción del mundo real es indirecta, a través de la cámara del dispositivo generalmente. Esto tiene la facilidad de que primero no interviene sobre nuestro cuerpo, es decir, no es algo que llevamos permanentemente encima, sino que lo tenemos y lo usamos a voluntad cuando lo necesitamos o no, que es como una ventaja. La otra ventaja es que hace uso de las plataformas móviles que ya tenemos disponibles todos, es decir, la idea de esto es que se aplique sobre tablets o teléfonos celulares o demás que todo el mundo ya tiene disponible, pero el concepto sigue siendo el mismo, es decir, la visión del mundo real, ya no directamente, sino a través del dispositivo, y sobre la imagen en tiempo real que estamos viendo del mundo real, la sobreimpresión de información digital complementaria, como en el otro caso, pero sobre esa imagen en realidad que tenemos del mundo real. La más conocida, la más exitosa de las aplicaciones, es una de las pocas que ha generado un impacto grande a nivel de difusión, es la del Pokémon GO, el dibujito este que es un juego básicamente donde uno ve un determinado lugar físico, una plaza o alguna calle o un negocio, lo que fuere, y sobre esto aparecen los personajes del juego, que hay que ir atrapando, etcétera, etcétera. Bien, después, dentro de ese esquema que habíamos visto, hablábamos de un segundo diagrama de Ben que estaba al lado, que es la virtualidad aumentada. Esto es la integración en un entorno virtual, antes hablábamos siempre de entorno real, información virtual o personajes virtuales. En este caso es justamente lo inverso, es un mundo virtual en el cual se incorporan personajes reales, generalmente en la forma del avatar, es decir, una representación gráfica, en realidad uno obviamente no se introduce dentro de un mundo virtual, pero sí se introduce una imagen, un personaje, un avatar que nos representa. A tal punto que ahí aparecen estas cuestiones ontológicas que se mencionaban hasta ahora, la gente suele hablar en primera persona de lo que le sucede al personaje, me cayó tal cosa, me golpeó esta otra, no pude hacer tal otra, es decir, hay una adopción de ese personaje como el yo propio y la inserción absoluta, digamos desde el punto de vista cognitivo, del jugador o del interactor, hay muchas palabras para designar a la persona que interactúa con un sistema de estas características, generalmente cada una se toma de la industria de la que se trate el proyecto en cuestión, si se habla de videojuegos, se habla del jugador, si se habla de alguna experiencia de tipo multimedial o transmedial, se hablará del espectador o del usuario eventualmente. Pero la idea es que ese personaje real se incorpora dentro de un mundo virtual y todas las cosas que le suceden en esa virtualidad las experimenta como propias. El mundo de los simuladores está entre medio de los dos. El mundo de los simuladores, en algún caso, hay aplicaciones que son de realidad aumentada, de realidad expandida, y en otros muchos es de casos de virtualidad aumentada. Otra forma de realidad aumentada es la que conocemos como realidad aumentada espacial, más conocida por sus siglas en inglés, que es el SAR, como le solemos decir, que sigue habiendo una percepción directa, sigue habiendo información virtual por sobre el objeto real, sobre la percepción que tenemos del objeto real, pero la gran diferencia de estos casos es que la metodología utilizada suele ser habitualmente la de la proyección sobre un objeto existente, que tiene sus limitaciones en cuanto a que todo lo que se produce se va a producir alrededor de ese mismo objeto, con lo cual hay unas ciertas limitaciones en su aplicación sobre todo, pero tiene como ventaja importante frente a las otras que es una de las pocas que ataca el talón de Aquiles que tienen todas las formas de realidad virtual, que es que no permiten fácilmente, por lo menos, presentaciones colectivas. En todas las formas de realidad virtual, de realidad aumentada, etc., generalmente se habla de una relación de uno a uno entre el media del que se trate y el espectador. Entonces todos los dispositivos, todas las formas de exhibición y demás están pensadas para esa relación de uno a uno, que resulta una limitante, sobre todo si la comparamos con el cine, con otro tipo de experiencias colectivas. Esta es una de las pocas que permite una forma de experiencia colectiva. Es decir, tenemos un grupo de gente grande, de gran cantidad, que pueden estar percibiendo simultáneamente todo lo mismo. Y no implica el uso de ningún dispositivo propio corporal, ni agregado, ni protésico, ni cosas por el estilo. La desventaja, como decíamos, es que el objeto termina, digamos, no se puede desarrollar una historia o la historia que se puede desarrollar sobre este objeto, generalmente es una historia muy simple, muy limitada, porque el objeto inanimado no da demasiadas posibilidades y entonces sirve más para aplicaciones comerciales, como es el caso de este que estamos viendo acá, donde en el mismo vehículo uno puede ver el interior, donde uno puede ver distintos colores, etcétera, etcétera. Si hablamos de objetos diseñados ad hoc para la experiencia, o como vamos a ver después, algún objeto que pueda adaptarse morfológicamente a la interacción con la proyección, expandimos un poco esa posibilidad. Esta es la clasificación que existía hasta este momento, es una clasificación que ya tiene más de casi 20 años, que se ha popularizado, que es la de Quichino, donde define a la realidad mixta como un continuum que va desde el entorno real hacia el entorno virtual. Es decir, en esta punta estaría la realidad tal cual la vemos diariamente, y en la otra punta estaría la virtualidad absoluta, la realidad virtual, que era lo que se conocía al momento de hacer esta clasificación, y la realidad mixta es cualquier punto de ese continuum de una punta a la otra. En el momento de esta clasificación no había demasiadas posibilidades de realidad aumentada, entonces bastaba con esa clasificación lineal. Eso es lo que nosotros tuvimos que llevar a una clasificación bidimensional para poder hacer intervenir estos otros nuevos factores, sobre todo lo que es la virtualidad embebida, y ahora vamos a ir a ver eso. Es decir, hasta ese momento estábamos acá, llevado a 2D, esto sería el modelo de todo lo que vimos hasta ahora, la realidad virtual, la realidad aumentada, o la realidad mixta. En general hablamos de realidad modulada, que fue un término que apareció por aquellos años, que es aquellas en donde la intervención era aumentar o disminuir la realidad, modificarla de alguna forma, intervenirla de alguna forma, siempre con una proyección o siempre con una cosa visual, y como único término generalizado se propuso en algún momento hablar de realidad mediada, que es un término bastante apropiado a mi juicio, es decir, la realidad en la cual la percepción de alguna manera es influida por algún medio tecnológico. sobre lo que es realidad virtual propiamente dicha, o sea, sistemas de inmersión total donde la percepción de nuestros sentidos está reemplazada completamente por los estímulos generados por el sistema, lo más común es encontrar esto y me parece interesante por ahí hacer algunas diferenciaciones que la mayoría conoce pero a veces no todo el mundo tiene muy presente, es decir, siempre hablamos de algún tipo de gafa estereoscópica que nos permite una visión tridimensional, interactuando simultáneamente con los dos ojos, logrando la tridimensionalidad de esa manera y dentro de ese esquema podemos encontrar dos grandes líneas o diríamos tres, porque en realidad son dos porque algunas de estas son comunes, es decir, un dispositivo como este y un dispositivo como este son idénticos en su funcionalidad nada más que uno está bien terminado y producido con costo mayor y algunos de estos dispositivos son muy básicos de cartón con lentes plásticas etcétera, etcétera y de muy bajo costo pero esencialmente son lo mismo, es decir, se trata de un dispositivo en el cual uno incorpora una pantalla portátil generalmente la de un teléfono celular y un software que corre sobre ese teléfono celular y que genera el contenido sea descargándolo sea reproduciendo un contenido previamente grabado o sea con un nivel de interactividad que se puede clasificar como mínimo, es decir, la limitante que tienen estos sistemas es la poca capacidad de procesamiento en tiempo real que tienen los dispositivos móviles y si bien ha aumentado en forma exponencial en los últimos años sigue siendo muy poca sobre todo lo que es velocidad en el tratamiento de imágenes tridimensionales sigue siendo muy baja con respecto a los de un equipo de escritorio y un equipo de mesa la ventaja clara que tienen es el bajísimo costo esto es prácticamente gratuito ahora van a ver cuando hablamos un poco de qué están haciendo los nuevos medios o los grandes medios con estas nuevas formas New York Times distribuyó más de un millón de gafas de estas de cartón hay infinidad de recursos para que la gente las pueda producir por sí mismas en su casa con un cartón de caja de zapatos y muchísimas marcas las entregan en forma promocional son dispositivos bastante limitados reducidos a la capacidad que tenga el teléfono básicamente de gestionar el software pero el costo es ínfimo considerando por supuesto que el costo del teléfono ya está amortizado que la persona que lo utiliza ya tiene su propio teléfono obviamente si no el costo sería muy distinto y dentro de lo que son estos sistemas de gafas tridimensionales tenemos otras como las de óculos o las de HTC la Vive particularmente que son dispositivos que si tienen su propia pantalla en el interior ya no dependen de que insertemos un teléfono móvil sino que tienen dos pantallitas adentro de muy alta resolución en algún caso y que se conectan a una computadora que puede ser tan grande como uno quiera la diferencia de esto es que la calidad de las imágenes que se pueden generar es muchísimo más alta la sensación de presencia es muchísimo más alta y el nivel de interactividad y la velocidad de respuesta es de tiempo real entonces si bien las las cardboards de Google o demás pueden ser adecuadas para todo lo que es registro a 360 grados filmación con cámaras de 360 etcétera etcétera preprocesadas si el video que ya ha sido pasado por un preprocesamiento en estudio los otros productos lo que permiten es generación de imagen en tiempo real es más adecuado para todo lo que es videojuegos y ese tipo de cosas y para la presentación de medios que dependan de una generación en tiempo real esto se va a conectar como después vemos a lo que es la internet de las cosas a lo que es todos los dispositivos electrónicos de los cuales pueden estar embebidos en distintos tipos de objetos y las posibilidades por supuesto son muchísimo más amplias el costo para que tengamos una idea práctica de una cardboard va desde 0 a 10 dólares las de cartón con mayor o menor capacidad en las lentes básicamente que es su único costo a algunos modelos que son de plástico y un poco más elaborados que valen unos 15 20 25 dólares o estas por ejemplo que son las que hizo Samsung junto con Oculus que están en el orden de los 100 dólares pero básicamente es lo mismo la funcionalidad es la misma unas son un poco más perfectas que las otras ahora falta acá Google sacó una nueva que se llama Daydream que es la misma idea del Google Cardboard o del Samsung Gear VR pero hecha de tela con un diseño muy bueno con alguna posibilidad de interacción y demás que funciona con cierto tipo de teléfonos nada más de altas prestaciones entonces tiene un rendimiento superior pero ni cerca todavía a los que son los modelos de la Oculus Rift o de la HTC Vive que son como les decía con sus propias pantallas interiores que cuestan del orden de los 700 dólares y no es un producto todavía de consumo masivo la intención de Samsung y de otro fabricante de la Google Daydream de sacar unas gafas bien terminadas bien hechas y agradables y demás es de convertirlas en un producto de consumo que el usuario normal común y corriente utilice este sistema mientras que las de Oculus y las de HTC todavía son un producto más que nada para desarrolladores para gente que tiene cierta experiencia en la creación de contenidos para que vayan desarrollándose contenidos que sigue siendo y la idea de presentar esto fuera de los foros técnicos exclusivos es que esto vaya cambiando es que se empiecen a producir contenidos a partir de gente que no es especialista técnico es decir de que nos va a servir que puede producir que contenido pueden producir los técnicos con esto verdaderamente limitado la idea es poder llegar a la gente que tiene otra visión de la cosa que ya produce contenidos en otros soportes y que pueda empezar a producir su propio contenido aprovechando algunos recursos tecnológicos que esto da entonces la tecnología está lo suficientemente madura como para que ya se pueda empezar a pensar por lo menos productoras que tengan cierta capacidad de inversión en producir contenidos aprovechando las ventajas de estos nuevos medios bueno no me quiero poner demasiado técnico y lo vamos a hacer muy breve pero la idea es que en general este tipo este tipo de gafas para lo que más se utilizan es para ver experiencias a 360 grados es decir inmersión dentro de un ámbito en el cual el usuario girando la cabeza pueda ver a 360 grados lo que está sucediendo alrededor de él esto es válido para contenido del tipo de eventos en vivo recitales ópera por citar alguno en general para el registro de algo que está sucediendo y que no está sucediendo en un plano sino que está sucediendo en un entorno entonces esto es eventos deportivos se está trabajando mucho con esto básicamente hay dos técnicas que son las más utilizadas uno es el registro simultáneo de los 360 grados hay distintos tipos no sé si tengo alguna imagen más acá es decir uno es mediante un sistema óptico sea un espejo como parabólico como este o sean dos cámaras a 180 grados pegadas una con la otra etcétera etcétera es el registro simultáneo de todos los 360 grados o los otros sistemas que son por ahí un poco más profesionales para producir contenidos más de mayor resolución es lo que se llama stitching que es el pegado del registro hecho con múltiples cámaras entonces hay anillos más adelante seguramente va a haber alguna foto de alguno hecho con 16 20 GoPro cámaras HD digamos pequeñitas que que tienen una calidad de registro muy buena y utilizar gran cantidad de esas cámaras y después mediante un software y en tiempo de postproducción hacer el stitching o el pegado el cosido de todas esas imágenes y generar una imagen de hiperresolución a 360 grados y que permita que para cualquier punto que el espectador mire vea siempre una imagen de HD o de 4K este la dificultad que tienen esos sistemas es que exigen una postproducción costosa y en términos de tiempo y por ende en términos de dinero además de un hardware dedicado costoso también hay otras alternativas las que usan algún sistema óptico o dos cámaras de 180 grados adosadas una con la otra como la de Samsung la bolita que habrán visto por ahí que permiten el registro casi inmediato el registro en tiempo real y la edición casi inmediata un pequeño posprocesado que hace automáticamente el teléfono en el caso de Samsung y ya tengo el video 360 como por subirlo a YouTube o a Facebook o a cualquiera de las plataformas que ya desde hace un año y pico están soportando o más inclusive en algún caso están soportando contenidos tridimensionales contenidos a 360 grados bueno acá hay algunas especificaciones el material al final si quieren tomar nota ahora pero realmente todo el material está disponible para descargarlo así que al final aparece un link en donde lo van a poder descargar de algunas cosas no vamos a hablar no vamos a entrar en detalles sobre lo que son las cardboard ya se los comenté recién hablamos de cuánto cuestan y de cuáles son las posibilidades que tiene cada una y acá tenemos algunos medios que hoy están ofreciendo contenido lo que tenemos arriba básicamente es la plataforma Steam que es una conocida plataforma de distribución de videojuegos tiene enorme cantidad de contenido Virtify es una empresa argentina que ha logrado posicionarse en Estados Unidos muy bien y que lo que hace es registro de eventos musicales básicamente videos y demás a 360 grados bueno YouTube que permite subir automáticamente YouTube y Facebook los dos permiten subir automáticamente estos contenidos a su red y Street View que hoy nos da la alternativa ya con cualquier dispositivo móvil de entrar y tener estas imágenes a 360 grados de casi todo el mundo lo cual es verdaderamente una posibilidad es bastante importante en Argentina contenidos disponibles más o menos importantes hay infinidad de contenidos pequeños de cosas experimentales y demás pero intentos más o menos permanentes está el de Clarín dentro del mismo multimedia está el de TN que tienen digamos una plataforma permanente a la que uno puede acceder a ciertos contenidos periodísticos a ciertos contenidos de producción artística la verdad es que es bastante pobre no han tenido no han puesto demasiado demasiado esfuerzo y eso se nota pero bueno es como una intención de marcar cierta presencia y están como a la expectativa de a ver qué pasa digamos Netflix ha presentado algunos trailers disponibles en Argentina la idea es que para este año se van a lanzar contenidos exclusivos para 360 grados y para inmersión total pero todavía no lo han hecho y las dos movidas más grandes están en lo que es bueno esto es lo que les comentaba recién también algunas empresas han hecho en gráfica el lanzamiento de algunos códigos QR que permiten alguna forma de realidad aumentada es decir la realidad aumentada móvil de la que hablábamos mirar esos códigos con una con una pantallita portátil y ver contenido digital generado a partir de de ese código y y es interactivo en la medida que uno se mueve el código el objeto asociado se va a mover de la misma manera pero la verdad que son todos intentos bastante limitados los dos más grandes los dos más importantes a nivel mundial han sido los esfuerzos del Wall Street Journal y del New York Times el New York Times como les decía distribuyó más de un millón de estas cardboards bajo la licencia entre comillas de Google primero entre sus lectores online sus suscriptores online y después la distribuyó con el diario físico que no deja de ser un número significativo digamos de cardboards y el Wall Street Journal que es un diario como todos ustedes saben financiero que se dedica al mundo de los negocios generó un sistema de visualización de la cotización del mercado del mercado bursátil particularmente del Nasdaq que es el mercado bursátil de tecnología un sistema interactivo muy lindo desde el punto de vista técnico muy rico desde el punto de vista de gestión de contenido etcétera etcétera un determinado campo es como una señal parecida a la que ha dado en su momento Facebook con la compra de Oculus de Oculus Rift y de Oculus en particular de toda la firma que representó una cifra multimillonaria en dólares y que más que a nosotros no nos interesa demasiado cuánta guita gaste Facebook si revela por ahí una visualización del mercado de lo que se supone son los que los expertos particularmente el elemento que nosotros creemos que no se está teniendo en cuenta y es lo que a mí me gustaría poner a discutir con ustedes en los 15 minutos últimos de la charla que están dedicadas a las preguntas es ninguno de estos sistemas de alguna forma está previendo todavía la incorporación de data generada por el usuario ya que todos estos dispositivos se basan en en alguna clase de computadora portátil por lo general no están haciendo el uso que parece presumible razonable hacer de la data generada por el usuario hoy y de ahí viene por ahí un poco el título de la charla que tenía la intención de provocar un poco un razonamiento sobre esto hay ciertas formas de información yo recuerdo mi abuela cuando quería saber la temperatura y cómo iba a vestir a los hijos para mandarlo a la escuela probablemente salía al patio o abría una ventana y se fijaba que pasaba afuera mi madre cuando yo era chico posiblemente me ponía un opulover en base a lo que escuchaba por la radio le decían que iba a estar frío iba a llover el pronóstico etcétera etcétera mis hijos han ido a la escuela vestidos como decía la televisión uno ponía a las 7 de la mañana el noticiero y en base a eso también siempre era mediada por algún generador de contenido alguien servicio meteorológico lo que sea que se ocupaba de pasarle la información y había un periodista que nos la daba hoy ya nadie hace eso todos ni miramos por la ventana ni miramos la tele lo que hacía hacemos lo primero que hacemos a la mañana antes de salir de la cama es ver el pronóstico del tiempo ahí en la pantalla principal de nuestro celular también teníamos todavía quedan en la televisión pero ya nadie le da mucha bolilla el que nos decía porque sobre todo en Buenos Aires donde es un tema acá en Rosario por suerte no tiene que haber sucedido el tema del tráfico en Buenos Aires es muy importante antes de salir de su casa saber por dónde va a ir uno a dónde tiene que ir porque cortes piquetes accidentes de tránsito tráfico etcétera etcétera hacen toda una decisión de ingeniería el camino que uno va a tomar sobre todo si vive en las afueras para ir al centro y bueno había periodistas especializados muy conocidos dando la información del tránsito ahora lo siguen haciendo pero casi que lo único que hacen es poner Waze ahí en la pantalla de la tele y mostrar lo mismo que nosotros vemos ya cuando estamos directamente adentro del auto o Google Maps o demás entonces van a desaparecer claramente eso como contenidos periodísticos que ocupaban gran parte de la mañana y este fenómeno sucede se basa en lo que generalmente se denomina crowd data es decir datos generados involuntariamente por la multitud los sistemas de tránsito que nos muestran la liñita rojita o anaranjadita o más verde según el tránsito que hay los sistemas lo hacen exclusivamente con la data que tienen de todos los usuarios que simultáneamente están conectados y eso les da una medición estadística del tránsito que hay en cada tramo y como además tienen un GPS que le va diciendo cuál es la velocidad de desplazamiento de cada uno de esos usuarios un pequeño algoritmo les permite calcular qué tan atascado está el tránsito en determinados tramos y cuánto vamos a demorar en llegar que es lo que a nosotros nos interesa y entonces quita del medio la mediación la interposición que hasta el momento hacía de algún tipo de periodismo especializado y esto es una tendencia que se va a empezar a reproducir en otros términos en lo que es inversiones en lo que es tendencias políticas en lo que son las encuestas de las elecciones hay infinidad de casos en donde el crowd data va a superar o a sobreponerse sobre información de procesamiento que antes estaba a cargo de un periodista especializado entonces la integración de eso más un poco de generación de contenido ya lo dijimos pero bueno me quedó pendiente la fotografía esta camarita hace un registro de 360 grados acá hubo un desorden evidentemente entre los slides esta camarita de Samsung lo que tiene son dos pantallas a 180 grados que permiten registrar simultáneamente de GoPro que se produce después el contenido a partir de stitching esto ya se los dije pero bueno ahora que apareció el slide se lo muestro el stitching es esto es decir distinto tipo de software que lo que permiten es coser y pegar o cortar y pegar construir la imagen panorámica a 360 grados esto está accesible para ustedes digamos a quien le interese producir alguna clase de estos contenidos estas herramientas están disponibles se pueden descargar algunas gratis otras tienen versiones gratis limitadas etc etc se consiguen versiones craqueadas pero la idea es que cualquiera con muy pocos recursos hoy puede empezar a producir este tipo de contenidos si bueno estas son las plataformas más profesionales que también son de descarga gratuita pero que permiten producir contenidos para ese otro tipo de gafas de las que hablábamos como la HTC Vive o la o la este las de las de Oculus Rift si que ya son entornos más parecidos a lo que son de creación de mundos virtuales y de videojuegos este y y acá este dispositivos sensibles al contexto los dispositivos que pueden llegar a darse cuenta de donde están y de como interactúan con los objetos que tienen alrededor y que esto abona esta cuestión del crowd data del que hablábamos antes el elemento que falta que faltaba hasta este momento era el elemento posicional hasta hace dos años les diría dos años y medio tres que se empiezan a popularizar estas nuevas tecnologías que les voy a mostrar ahora lo único que había para el posicionamiento era un sistema de posicionamiento global como puede ser el GPS si o a lo sumo la utilización de las redes de wifi que de acuerdo al router en que cada uno se encuentra conectado en ese momento me da un posicionamiento aproximado de donde se encuentra cada una de las personas y a partir de ahí se puede generar una cierta conducta de masa lo que aparece como recurso novedoso son lo que se llama NFC o redes de muy corta distancia la aparición de tecnologías de bluetooth BLE o sea bluetooth de bajo consumo o muy bajo consumo etiquetas NFC es decir etiquetas que yo escaneo a una distancia de unos pocos centímetros etcétera me permiten ahora una tecnología de localización de hablábamos de la precisión del GPS que era una precisión de kilómetros o de metros de repente se reduce a el GPS basado en las redes satelitales sea GPS sea GLONASS que es la versión rusa del GPS o Galileo que es la versión europea lo que me permiten es una precisión una medición del orden de los kilómetros y una precisión de metros y que además solamente funciona en el exterior donde soy visible para los satélites por dicho donde los satélites son visibles funciona la tecnología en interiores eso no funcionaba y la escala tampoco era práctica para aplicaciones en barra los códigos bidimensionales que son activos los códigos NFC que son pasivos es decir yo tengo el aparato en el bolsillo y paso al lado de un objeto que tiene un beacon que tiene un elemento bluetooth de estos de baja tecnología y entonces mi aplicación en el teléfono sabe con una precisión de pocos centímetros donde estoy ubicado abren todo un campo nuevo de gestión del contenido porque lo que puedo hacer a partir de ahí es disparar contenido dentro del dispositivo basado en la posición dentro del centímetro nosotros acá en Rosario estamos trabajando en un museo en donde el visitante baja una aplicación y se mueve por el museo y cada vez que se para frente a una vitrina determinada va a encontrar contenido multimedia disparado automáticamente por este posicionamiento ya estamos hablando del orden de unos pocos centímetros obviamente hay infinidad de aplicaciones comerciales para eso la idea que viene del mundo de la producción audiovisual es la de sustentar la producción audiovisual a partir de la publicidad entonces es un campo bastante fértil para la publicidad es decir que uno pase al lado de un par de zapatos y el par de zapatos le hable a su celular y le diga que barato que está o le llame la atención sobre eso esas grandes superficies sobre todo que no son tan habituales para nosotros acá pero que son muy habituales en Estados Unidos y en Europa están implementando ese tipo de acciones publicitarias hay también un lado bueno si uno se para frente a una pantalla de ciertos aeropuertos ya con el NFC o con eBeacons la información que me muestra la pantalla es relevante para mí me muestra mi propio vuelo y no me muestra 40.000 vuelos de los cuales tengo que buscar el chiquitito así el mío sino que al pararme ahí me muestra la información de mi propio vuelo es decir hay muchas alternativas como para disparar la imaginación en la producción de contenidos hacia ese lado bueno hay métodos de pago etcétera etcétera para lo cual hay que tener en cuenta todas lo que sean esas consideraciones de seguridad etcétera hay mención acá para los que se bajen el material después y quieran profundizar un poco más de cuáles son las tecnologías las mencionamos muy rápidamente nosotros hablando recién pero todo lo que sea BLE es Bluetooth Low Energy que ya está disponible en todos los móviles de las últimas generaciones todos tienen esta posibilidad es que conectarse a estos pequeños dispositivos muy muy chiquititos y de muy bajo consumo sobre todo entonces uno puede tener una etiqueta de estas un beacon como se llaman con una pilita de reloj de un costo despreciable tanto la pila como el dispositivo y que dura por ahí un año entonces es muy factible ponérselo a una silla ponérselo a una vitrina ponérselo a cualquier cosa porque tiene muy bajo costo y casi nulo mantenimiento ¿por qué? porque toda la capacidad de identificación de localización y demás está delegada en la aplicación en la aplicación que se descarga y que a partir de ahí se dispara determinada cosa a partir de ubicarse geoespacialmente por cercanía a uno de estos beacons ¿sí? hay varias marcas comerciales Steamode Eddystone Eddystone es la de Google Steamode es la de Apple ¿sí? iVicon es una tecnología que viene de Apple pero que hoy está disponible para todas las plataformas etcétera etcétera básicamente para qué sirven se los acabo de contar acá está el ejemplo del aeropuerto ¿sí? la gente que se para en una determinada zona y su información la ve ahí le dice cuál es su vuelo cuál es su puerta etcétera etcétera las grandes superficies donde uno pasa y su móvil tiene contenidos a partir del lugar donde uno se encuentra ubicado etcétera etcétera y por último hay otra tecnología que también es bastante bastante impuesta en el último año año y medio que básicamente se basa en reconocimiento visual todos los dispositivos tienen una cámara entonces ese reconocimiento visual ya tiene una precisión casi micrométrica ya si uno puede si el software puede ver el entorno y puede reconocer caras y puede reconocer espacios ya puede generar directamente imágenes como el caso de este por ejemplo de una aplicación de ingeniería al reconocer la imagen de la turbina genera la imagen del rotor con una ubicación milimétrica ¿no? que bueno es nada la idea sigue siendo la misma lo que va aumentando es el nivel de precisión vinimos del GPS pasamos al wifi pasamos al bluetooth pasamos al bluetooth low energy pasamos al reconocimiento a los NFC y al reconocimiento de imágenes entonces pasamos de una escala de precisión de metros y escala de kilómetros a precisión de milímetros y escala de milímetros también y por último pero no menos importante quizás el concepto más importante de todos que me interesa que ustedes empiecen a pensar como disponible es la virtualidad de embebida ¿qué es esto? es la posibilidad de que casi cualquier objeto tenga dentro una propia computadora con capacidad de comunicarse con los dispositivos externos ¿sí? esto ya otra vez es una realidad el costo de un microcontrolador con múltiples capacidades está a nivel de producción en el orden de los centavos de dólar es decir 4, 5, 10 centavos de dólar cuesta una computadora que se puede poner adentro de casi cualquier objeto y que se puede comunicar con el exterior que es lo que va a disparar el concepto viene de los sistemas embebidos viene del año 91 de un artículo que les recomiendo muchísimo leer que es de Mark Weiser también un tipo sumamente interesante con proyectos sumamente interesantes ha inventado casi todo lo que nosotros atribuimos a Steve Jobs o Bill Gates y creemos que lo inventó él en realidad fue inventado por Mark Weiser y su laboratorio que era el Park el Palo Alto Research Center inventó el mouse inventó la interfaz vieron que hay todo un mito urbano que dice que Microsoft le copió la idea a Steve Jobs del sistema de ventanas menúes íconos etcétera etcétera bueno todo eso es un mito en realidad que lo inventó y de cual se copiaron tanto Steve Jobs como Bill Gates es Mark Weiser y predijo entre otras múltiples cosas además de inventar el mouse de inventar la interfaz WIMP que es esta ventana ícono menú puntero que es la que la que usamos todos los días la inventaron ahí en el año 90 y predijo entre otras cosas estas tres escalas de modelo de computación que iba a haber en el futuro y todo eso está escrito en ese artículo que se publicó en Scientific American en el año 91 un artículo de dos páginas donde está escrito absolutamente todo esto para decir que realmente tipo veía el futuro donde dice que va a haber tres escalas de dispositivos una escala que él describe como de mano que es esta una escala que él describe como escritorio que es esta o la de la PC y una escala que él describe como de reunión o de meeting que es esa y que esas tres escalas van a permanecer que la gente las va a utilizar en la medida que sea práctico cada una de ellas y que todas van a estar interconectadas en una única red y que a su vez la tendencia va a ser a que todos los objetos tengan su propia virtualidad de embebida es decir tengan su propia capacidad de procesamiento su propio software dentro de una computadora dentro del objeto eso hoy recién se está convirtiendo en una realidad factible y Beiser lo produjo lo predijo en el año 91 esto es lo que da lugar a lo que nos da en llamar la internet de las cosas es decir el hecho de que todos los objetos puedan estar interconectados y esto es lo que abona este concepto de la inteligencia colectiva de la inteligencia de masas y la generación de contenidos de interés ya a partir de los objetos propiamente dicho de la ubicación física y del desplazamiento nuestro dentro del mundo real conectado a todos esos objetos el desafío creo para quienes tratemos de generar contenidos de estilo más tradicional digamos es poder hacer una lectura de eso y poder generar nuestros contenidos utilizando los recursos que esta plataforma nos da dentro de esto y esto ya es un poco más relacionado con el trabajo que nosotros estamos haciendo el último concepto que quiero mencionarles es el de la intervención robótica es decir hablábamos de estos cuerpos que tienen la posibilidad de tener computadoras adentro inteligencia inteligencia grupal etcétera etcétera lo que queda es la posibilidad de adaptación morfológica es decir estos objetos ya son móviles y ya tienen inteligencia ya estamos hablando de robots particularmente los autos que se manejan solos pertenecen a este campo y los objetos que se puedan adaptar morfológicamente al entorno y a la interacción con el usuario y a la interfaz que le presentan al usuario son de sumo interés particularmente para los que estamos en la cuestión del diseño diseño industrial diseño de objetos etcétera etcétera lo que nosotros proponemos es acá hay algunos links que ustedes pueden seguir con más tiempo y ver proyectos en donde se trabaja con intervención robótica es decir con objetos que estos son proyectos del laboratorio nuestro donde hay objetos que adaptan su forma a lo que está sucediendo afuera entonces los usamos como plataforma para proyecciones tridimensionales para realidad aumentada espacial y interactuamos con la proyección de elementos visuales básicamente nosotros lo hacemos mucho con un propósito artístico pero es nuestro sesgo pero en realidad se puede hacer con otro tipo de propósitos tenemos un dispositivo como este que es una superficie que puede adaptarse con otros dispositivos como este que puede generar también distintas formas geométricas círculos hexágonos octógonos cuadrados rectángulos etcétera y sobre el cual hacemos aporte de data digital y queda acá construido digamos el modelo entero que proponemos todo lo que ya estaba que es lo que está con línea roja punteada y lo que nosotros estamos proponiendo dentro de este modelo que es lo que está con línea con línea azul este y bueno les dejo acá un resumen de lo que este es como desafío o puntos en los cuales ubicarse para tanto lo que se está haciendo en el campo del periodismo como disparadores para para pensar sobre ellos para que discutamos para que charlemos ahora esa es un poco la idea así que ya estamos en tiempo si ustedes quieren las preguntas que quieran hacer las reflexiones que quieran hacer más que nada o lo que quieran comentar adelante abrimos se escucha abrimos algunos minutos de preguntas podemos ir pasando el micrófono para quien quiera participar felicitaciones profesor lo primero tienes algunos ejemplos conoces algunos ejemplos de realidad virtual que hayan realizado canales de televisión por ejemplo yo me enteré que en Estados Unidos para los debates presidenciales hicieron debates presidenciales y creo que fue la NBC que los transmitió también por realidad virtual me pareció bastante absurdo porque yo no sé si me interesaría ver me parece poco lúdico un debate presidencial lo único interesante que tenían bueno Estados Unidos quisieron hacer lo mismo no conozco el caso de la NBC pero sí de los Estados Unidos y lo más interesante que tenía que era la acción de los asesores que normalmente no se ve decidieron bloquearlo al final no se pudo ver porque a los asesores de propaganda no les pareció adecuado que se viera la debilidad de los candidatos a partir del trabajo de los asesores entonces para lo único que hubiera sido realmente interesante que es para ver lo que pasa del otro lado al final fuimos censurados claro pero por lo mismo ¿tienes algunos ejemplos así que hayan funcionado bien internacionalmente porque fuiste un poquito peyorativo con los nacionales? sí no es que realmente en realidad ejemplos de donde hubo varios intentos los que mejor funcionaron fueron los eventos deportivos funcionó en las olimpiadas hubo un canal permanente de de visión a 360 grados que bueno estaba gestionado no se bien por quien entonces había como un cierto cariz político dado a mostrar solo lo que era conveniente políticamente pero pero eso funcionó muy bien los intentos fui peyorativo y si sucedió eso fue totalmente mi intención con los medios locales porque están sostenidos por un solo grupo y no tiene la intención digamos de producir contenidos serios lo que ha hecho no sé si han tenido oportunidad de verlo todavía se puede ver TN con con lo de la revolución de mayo da vergüenza ajena casi verlo porque es un contenido de bajísima resolución cero interés periodístico o sea una porquería la verdad este pero bueno es un intento digamos y por eso yo lo traigo y que todo el mundo lo vea y juzgue y vea si no es bastante fácil hacer algo mucho mejor para quien tiene los recursos que podían haber puesto creo que lo hicieron más como un experimento y como una idea de dar cierta presencia en un ámbito que todavía pareciera ser que no les interesa pero si la sensación es de que todavía no hay intentos serios y lamentablemente la sensación no es una sensación sino que es una realidad no hay intentos demasiado serios de producir contenidos a gran escala básicamente porque el target que les interesa a los grandes medios es el de miles y miles de usuarios y eso no está disponible o sea no hay una plataforma instalada de recursos de hardware para que cientos de miles de personas como le puede interesar a la BBC accedan a esos contenidos entonces el esfuerzo de producción que se pone está acorde al tamaño de mercado como lo llamarían ellos ahora para producción de contenidos cuyas ambiciones en términos de cantidad son más modestas y sus ambiciones en términos de calidad son mucho más grandes como es la producción de contenidos documentales de videoarte de distinto tipo de producciones que no son pensadas con un criterio de negocios y que no son pensadas para una distribución hiper masiva como le interesa a estos medios el recurso es muchísimo más útil y de mayor cantidad de posibilidades pero lógicamente los medios de producción como históricamente ha sido para todo este tipo de contenidos son siempre mucho más restringidos y como todavía hablamos de costo de producción relativamente alta frente al método tradicional digamos de generación de contenido bueno ahí está la intención nuestra haciendo este tipo de cosas es tratar de despertar el interés para utilizar este recurso tecnológico a ese ámbito al que produce contenidos para públicos chicos contenidos breves contenidos que se pueden beneficiar enormemente de este tipo de recursos y sin perder el ojo de lo que está pasando es decir esta cuestión de la noticia que se genera sola ya el periodismo lo vivió un poco con las redes sociales Twitter y demás con los famosos que eran quienes les daban de comer de alguna manera a los noticieros o a los programas que empezaron a gestar sus propios contenidos a partir de Twitter o de Facebook etcétera etcétera y a llegar directamente en algún momento hubo como un cierto temor de que haya un desplazamiento después los grandes medios se las arreglaron para volver a concentrar la audiencia y hoy las redes sociales son filtradas a través de los medios en el sentido no en un sentido de censura sino en el sentido de que de lo que se habló del 2.0 prácticamente se perdió porque si está bien todo el mundo tiene la misma capacidad de publicar en Twitter lo que pasa es que el que tiene un millón y medio de seguidores sigue siendo una relación de uno a muchos un broadcasting y no una relación como se hablaba en el 2.0 de igualdad si yo hago un comentario a un tipo que tiene 700.000 seguidores probablemente mi comentario no lo va a leer nadie o lo va a leer una ínfima parte porque tengo 500 entonces bueno los medios se apropiaron de ese 2.0 y en algunas cosas se les están escapando y ahí es donde aparecen los nichos para los productores independientes para nosotros que nos interesa por ahí ver las cosas de una manera diferente bueno la idea es reflexionar sobre eso pero sí respondiendo concretamente a tu pregunta no hay grandes casos de éxito masivo por suerte tal vez que podamos citar porque en la medida que esto resulte un gran negocio para los medios lo van a terminar absorbiendo y otra vez va a ser la Sony la que va a terminar haciendo todo pasó con la industria del disco habíamos logrado despegarnos de la necesidad de los editores discográficos y demás con Napster o con con esas redes que nos permitían que el músico llegue directamente al usuario y sin embargo se las arreglaron se las arreglaron se las arreglaron con juicios con con un montón de recursos todo lo que pudieron poner y volvimos a la concentración hoy si no tenemos una cuenta paga de Spotify o del medio que sea de acuerdo a la plataforma que usemos no podemos escuchar músicos otra vez que el músico se los se les da